Oye que lo que es mi gente, como siempre haciendo palos Super Nenomam vino con una vaina que yo me quedé sorprendido hermano Que lo que es hermano Lo que quiere la gente, mi Nenomam Lo que quiere la gente, así que agarrense Así que agarrense, oye como dice Ella dice que tú no caminas Tú tienes un bajo a miel de encima Ella dice que tú no caminas Tú tienes un bajo a miel de encima Cuchara cuando raspo Así suena la cuchara cuando Eso está pegado hermano Pero hace rato Eso salió encendido pegado No hemos fallado nunca en la vida Gracias a Dios Fue de bro, yo no me voy a hacer